Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente. La primera pregunta que le quiero hacer es que la gente todavía está creyendo que Yadira Marte puede llegar a pertenecer a algún partido político como el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo. Yo creo que usted le responda a esas personas que se están creyendo que usted puede llegar a pertenecer a algún partido grande o chiquito, a esos partidos tradicionales. Bien, mira, no creo que sea posible pertenecer a la cúpula de partidos que se han encargado de destruir el futuro de esta nación, tal como lo es el partido de la Fuerza del Pueblo, el PRD, el mismo PLD, que son como los tres top que más daño le han hecho a este país. Entiendo que lo que se está viviendo ahora es una manera diferente de hacer política. Como antes ellos controlaban los medios, pues ahora no tienen el control de ellos porque las redes sociales les ha volteado la torta. Y eso es imposible. Ya me han hecho, me han tirado unas charadas que si yo podría participar o tomarme un café con uno de estos fenómenos que aspiran a la presidencia, como llevarme a América, como vice de esas cosas. Y yo a esa persona le contesté y le dije que eso es imposible. Primero mi moral, mi dignidad y mi calidad de persona no me lo permitiría. O sea, su moral y su calidad como persona no me lo permitiría, pero también el pueblo tiene que saber que Yadir está representando el mismo pueblo. Exactamente. Está representando lo que es el empoderamiento dominicano. O sea, ya debemos empoderarnos porque si no lo hacemos ahora en el 2024 y en el 2028 habrá poco que buscar aquí en la República Dominicana. Exactamente.